¡Gracias! Me voy a ayudar... Disculpe... Oiga, ¿me ayudas? Por supuesto... Bien, como le decía... ¡Hasta luego! ¿Otra vez aquí? En serio... Tengo que hablar con usted en nombre de su hermano gemelo... ¿Qué? ¿Hermano gemelo? ¿Hermano gemelo? ¿Gemelo? ¡Voy a conocer a mi hermano! ¡Hermano! ¿Quién no va a querer a este chico? ¡Miradle! Pero con pelo estaría mejor. ¿Veis qué carapone? ¡Uy, cómo se enfada! ¡Y tú debes ser su hermosa esposa! ¡Hermosa! ¡Ay, para, adulador! ¡Esta casa es alucinante! No está mal, aunque a mí no me van mucho las cosas materiales. ¡Reconócelo, grú! ¡Llevas la villanía en la sangre! ¡Se grudo de tetas! ¿Listo para continuar la tradición familiar tú y yo? No, es que he dejado esa vida atrás. ¡Solo un golpe más! ¡Allá voy! ¡Ay, parezco mermelada! ¡Qué pincho traje! ¡Estoy bien! ¡Esto no significa que volvamos a ser villanos! ¡Luca! ¿Bueno? ¡Sí! ¡Piñuf! ¿Bueno? ¡Piñuf! ¿Bueno? ¡Piñuf! ¡No le piñuf! ¡ulating! ¡Ok!